Música 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 Buenas tardes camaradas Aquí andamos cargando vidrio Andamos en la putiza Ahorita les voy a mostrar como Cargamos el vidrio Para que vean Este es mi jale Ahí les va Yo Le metemos las copas Sapsion Cap Ahí está ¿Valeó madre? Ahí está De ahí la agarramos Y para la troca Aguanten Aguanten A ver si graba chulada Ahí está Ahí está Libre señores Va para arriba Va para arriba El vidrio Ahí viene Aquí hay que salir Entre este desmadre Pero a ver Salemos Aquí tengo que dar la vuelta Me doy la vuelta Aguantí Ahí viene 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 Esto ya tenemos unos 5, 6 y este 7 arriba de la troca casi vamos a chupar a chutar pues gente entonces sube aquel camarada ya ahí le va a decir con cuidadito tengo que irla metiendo porque si no se nos quiebra ahí está bueno pues ahí cayó y ahí queda eso que pita es una alarma que nos está diciendo que aguas porque se puede soltar la copa ahí la despegó ya y vamos por el otro ¿está bien? ¿me quedo, quedo? ¿eh? ¿yo? no, va eh ombro ahorita que venga se hace paro ahora ahora no, no, no no se hace par 자신 ¿GERlío? no se hace pará no abá al Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete! ¡Aquí va! ¡Vas para arriba! ¡Arriba! ¡Lávate la levante! ¡Suscríbete! ¡Que no pegue la esquina! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! con vergas ahí viene la otra como ven mira como ven ahí va quedando la carga señores a ver cuantas vamos por la next de aquí las agarro falta todo este vidrio que está aquí de aquí lo agarro y de aquí hasta la troja como ven es que también ya se me va a acabar el gas está haciendo las últimas vamos a agarrar el otro porque se acaba no voy a alcanzar aquí suelta a la gente si quiere viene la mera cuerda don Riata mira hay todo ese chente como que está chueca ahí se aclampa lo rentaron o lo compran es lo que acabamos de comprar este lo acabamos de comprar aquí está lo de la batería aquí está el menú y así trabajan 15 mil baros 15 mil no y aparte trae más copas toda trae la extensión esta se extiende otra copa hasta acá y otra para allá es la spyron que le llaman vámonos vámonos sale va para arriba vámonos con el otro señores señores y señores la cámara estoy grabando allá tengo otra soy youtuber soy youtuber en esta vez quedé bien me alcancé a dar la vuelta bien aquí a pesar de que está bien culado un culero va para arriba ahí va para arriba aguas con la esquinita allá cuidado con la de esa del DC cuidado con la cámara ya va a dar vuelve ¿ah? ya va a dar vuelve ahorita la muevo levántale 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 Juanito levántale poquito ayúdale ay me le acomodo ahí está ¿la pegaste bien? sí ok era déjamela abajo y ya no más las resbalas ya desánclala ahí ¿cuántos van? tres dos más así es como cargamos el vidrio señores y para instalarlo pues está es igual a igual al proceso ya ahí se los voy a poner cómo se instala ya no más llega le va para arriba el vidrio señores ahí va envergiza si mero se sube señores el vidrio ya está este güey sin casco mira le vale verga ¿cómo ves? vale verga al morro sin casco pues es el primero de un putero para allá primero lo vamos a subir a ver cómo nos va el filo del vidrio señores ahí está creo que lo vean bien pásame una grapa chente las pinzas unas dos rapas tres gracias no nomás dos de la roja de la roja de la naranja de la roja de la naranja de la roja de la roja de la naranja de la naranja de la naranja de su madre está pelada para hacerlo uno solo porque esta chingada se cae meterle los tres para que quede bien perrona nada más se engancha ahí y se hace la cara bien fea para que tenga miedo ahí hay hay unas grandotas gente acá está una naranja perrona ahí mira ¿dónde está don juan? se agüitaría porque la dique don juan don juanito chante paga la cinta negra para acá que ya se me fue el chalán ay mero ahí le voy patrón un ron de sila uuuh que la fregada todo el cierre también un poco hasta llega vale ya si güey con el otro el strap grande bueno como uno burro hay uno ah mira chente allá está una estrada grande un gancho un gancho allá está un gancho grande que tiene uno ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene que te quería ponerlo dale la estrapa para allá don jálame la estrapa ahí hay una racha creo no es una racha racha ahí junto al de este la madre tiene la cinta larga a ver que pasa tipo de agua que me den agua 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 uuuh eso don juanito que le pongo ¿Cuáles son las piernas? ahí está oh mira ahí está ahí está la vas a meter la madera para que no apriete tan gacho era la falta en las esquinas aquí ahí está ahí está ahí está ahí está ya le apretaste se están acomodando que no peguen está bien le metemos cartón aquí va a dar la mano aquí va a dar la mano aquí va a dar la esquina aquí va a dar la esquina yo acá estoy bien ahí ahí métele un cartón ahí está por qué truena el güey aquí va el güey vamos a ver pson vamos así un vidrio de estos sí no es que son contra el ruido $60,000 dólares que mandamos ya ¿Dónde está tu impa? Allá en el carro Hay que meterle dos tornillos que salgan así Para que no deje Para que no deje que baje el strap Yo tengo el mío allí ¿Dónde? En la mesa Y ahí están los screws también ¿Qué dijo? Qué fácil Viejo, güey Ya ando madre ¿Qué? Pásate, ahí te ve el otro, güey ¿Cómo le...? ¿Mogo? ¿Este ve el otro? ¿Cómo? ¿Este, este? Ajá Quédate, yo la madre se lo pone en la... Va echando madres, don vergas ¿Y que no ha comido, güey, bravo? ¡Cabrón! Ni nosotros Padrón, ha comido, dice Aquí no se come Aquí no se come Aquí no se come Aquí vamos a meter otras estrapas Para que En caso de uno en frenón No se vaya Pegar el vidrio aquí ¿Ok? Bueno Y una atrás Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No match Y otra acá Y ahí está la carga, señores Bien amarrada Bien amarradita No, I need a tooth Está muy gruesa, está Allí hay en... Quien sea donde están las cosas O sea, la mitad Salgan tan sus cosas Pero no las trae donde se ocupan No, no las trae donde se ocupan Quien sea donde se encuentran Me. ¿Qué? 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 No, ya ni lo ocupa Ay, lo amarró este Ay, pa, güey Que no se Que no se vayan a quebrar Ya no, don Juan Ya los amarré con este, era Soy una verga O sabes que, préstamelo No voy a hacer que se caiga Chiste en case Para que no se pelle el strap Pásame de otro más No, pues, don Verga Nomás uno ¿Me ando cansado o qué? Mmh Música Gracias.